Hay otros accesorios muy importantes para las cajas de luz y son los softbooks o cajas de luz. En el almacén de fotografía las vamos a encontrar guardadas en este estuche. En este estuche vamos a encontrar todos los accesorios. Primero vamos a encontrar dos difusores. Este difusor es interno, por lo tanto es un poco más pequeño y es cuadrado. Otro difusor un poco más grande es externo, también de color traslúcido, cuadrado, de la misma forma de la cabeza. Un anillo para adaptar allí unas varillas y con los dientes o las muelas necesarias para conectar al seguro de la cabeza. Un protector que va a ir en la parte de atrás de la caja ya cuando esté armada y una caja de luz que por fuera se va a ver negra y por dentro la vamos a ver de color plateado. En este caso se procura en el almacén de fotografía entregarla ya armada con las varillas ya puestas, de tal forma que solamente sea ajustar al anillo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, primero tenemos un anillo con adaptador para la cabeza, cuatro varillas para soportar el cuerpo de la caja y el cuerpo de la caja de luz. Y vamos a empezar a pasar las varillas a través de los orificios y de los seguros que tienen en esta parte interna. Ahorita lo mostramos, ¿sí? Como podemos ver son unas orejitas de color blanco. Vamos a empezar a armar de forma cruzada. Este anillo tiene la posibilidad de escualizar, ecualizar. Este anillo tiene la posibilidad de ecualizar este brazo. ¿Cuándo va a funcionar? Para cerrar la última varilla de la caja. Entonces vamos a empezar por los opuestos ya que sabemos que tiene que ser de forma cuadrada. Ahora, ponemos acá, lo integramos acá, lo jalamos hasta asegurar en la cabeza, en el cuerpo de la caja. Aseguramos el cuerpo de la caja y ponemos la siguiente varilla paralela a la primera. Ponemos la varilla en el opuesto de la siguiente, al opuesto de la siguiente, pero primero deberíamos haberla pasado por las orejitas internas del cuerpo de la tela de la caja de luz. Halamos hasta poder asegurar. Cuando hayamos asegurado podemos ver que la caja se va a ampliar y se va a poner muy alargada. Entonces vamos a poner la siguiente, que es esta. Para después poner el paralelo, el opuesto, ponemos esta. Para después poner el opuesto, que sería esta. Pasamos esta a través de las orejitas blancas de la parte interna. Pasamos el anillo. Pasamos por las orejitas blancas, que nos van a ayudar a hacerle camino a la varilla. Tomamos el anillo y ponemos en el opuesto al brazo escualizable. Halamos y ponemos así la tercera varilla en el seguro de la caja de luz. Ponemos acá. Y ya para cerrar, ponemos bien plano el anillo. Tenemos este brazo escualizable. Y montamos nuestra siguiente varilla. La pasamos por las orejitas blancas, por las correas blancas. Ajustamos en el brazo, bajamos hasta templar y subimos la tela hasta poder asegurar. Esta es la forma en que debe quedar la caja de luz completamente templada. En este caso tenemos una cuadrada, pero también vamos a encontrar rectangular y octagonal en el caso de Ellington. Como podemos ver, las varillas sostienen el cuerpo y el anillo nos va a ayudar a conectar a la cámara. Ahora lo que vamos a hacer es poner los difusores que van en la parte interna de la caja de luz. Esos son dos. Hay uno más pequeño que el otro, debido a que uno va a ir en la parte interna y uno va a ir en la parte externa. Este es el caso del grande, que va a tener un velcro alrededor, el cual vamos a juntar con la otra parte del velcro alrededor de la caja de luz. Y este es uno más pequeño, que va a ir en la parte de adelante. Este también va a tener un velcro en la esquina y ese lo vamos a ajustar justo en la esquina de la caja, donde también va a haber velcro. Este velcro podemos hacerle un loop o una orejita para poner a través de este seguro. De esta manera podemos evitar que el filtro o difusor se vaya a caer y se vaya a quemar. El difusor externo de la caja de luz va a tener un borde con el velcro puesto. Este velcro va a ser compatible con el velcro que tiene la caja de luz. Ponemos las esquinas donde deben ir, de tal forma que podamos seguir asegurando. Lo más templado que podamos hacerlo, para que quede... Y de esta manera la caja de luz va a quedar con su filtro externo cubriendo todo el espacio. Ya una vez tenemos la caja de luz armada y necesitamos ponerla en la cabeza de flash, la forma más fácil de hacerlo es poner la cabeza hacia arriba. Ajustamos de tal manera que nosotros podamos ver dónde vamos a poner la caja de luz. Nos cercioramos que las muelas entren en los espacios adecuados y giramos hasta escuchar el click. Nos aseguramos de que esté bien puesta y procedemos a bajar nuevamente nuestra luz para ubicarla en el ángulo que nosotros deseemos. Recuerda que para girar la caja de luz sin necesidad de girar o mover la cabeza, la caja de luz tendrá unos seguros que habrá que soltar por medio de unas perillas doradas alrededor del anillo. Y así podremos girar la caja de luz a la posición que nosotros necesitemos. En este caso la vamos a dejar bien derechita.